Bueno, no se haría el retorno del Paraguay a los 12 días del mes de abril del año 2023, siendo las 10 horas con 50 minutos, están presentes en la sala de reuniones los miembros del Tribunal de Apelación para proceder al sorteo correspondiente al expediente Ministerio Público contra Hugo Gustavo Saleno Ramírez sobre el robo a Arabia y otros, dejando a constancia, el orden de las bolillas, con los magistrados, abogado Daniel Gómez Román, número uno, doctor Carlos Marqués, número dos, y el abogado Víctor González, número tres. Es, acá está. A ver. El número uno. El número tres, el doctor once. Y el número dos, el doctor Escobar, con lo que se va por término, lo presente alto, siendo las 10 horas con 50 minutos. Él unos . ¿ will estar? Esperamos. ¿Los salute. Que Believe es hasta que no me saibamos.